Hola gente, ya sé que vieron el título del video y le corrieron a la chisma del día de hoy. Ella, yo no sé, yo no sé qué onda con la gente, que es como que está traumada, no puede ver a alguien más brillar, no sé qué les pasa, si están traumados, si no les dieron el cenar en su casa, si no sé, si no tienen mamá, no tienen papá, no sé. El chiste es que con el blog que subí hoy en la mañana platicando acerca de mi relación con mi esposo, un poquito más de mí, o sea, un comentario en particular que digo, así como que, gente, vayan a la iglesia, vayan con el psicólogo. De verdad que hay tanto hate, tanto hate, yo creo que a la gente no le gusta el brillo de otra gente, o no le gusta que otra gente se sienta confiada de uno mismo, o no le gusta que, pues que uno sea feliz, para que me entiendan, no les gusta la felicidad de otras personas, entonces es por eso que llueven los malos comentarios. Pero miren, aquí estamos todos para aguantar, y yo sigo con mi frase, que siempre les digo, siempre es mi frase motivacional, es primero mi paz y el H, lo demás, y las demás. Porque mija, están pesados, bueno, están pesadas, no sé si es envía de la gente, malas vibras, uno quiere, no sé, uno quiere compartir y pasarla bien, y la gente tirando el hate. Pero miren, entre ustedes más critican, más comentan, más este, me tiran hate. Yo aquí me siento, miren, relajada, a gusto, feliz conmigo misma. Este, no le pido nada a nadie, hago lo que quiero, cuando quiero, porque puedo, porque puedo. Miren, pero es que sí, tengo la personalidad. No, no es cierto, ya, fuera de broma. Así que, gente, vayan, 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 les voy a regalar una, ¿saben qué?, una mecedora. Les voy a regalar una mecedora para que se sienten a ver mis siguientes videos, porque aquí no para esto. Y vean, hasta los mosquitos me aman, me llenan, me llenan de besos. Entonces, pasaba a saludar, pasaba a desearles un bonita, una bonita tarde de miércoles. Tómense un cafecito con pan, váyanse por unas galletas, váyanse por unas donas, por una conchita, algo rico. O sea, disfruten la vida, este, sean felices, disfruten cada día como si fuera el último. Como, este, sonríanle a la vida. Y si alguien los trata mal, este, si en su vida hay alguien que los está tratando mal, a veces están andando para abajo, les digan que no valen nada, cosas así. Ignoren y saquen a esa vida de su, a esa gente de su vida, este, porque no hay nada mejor que tener paz interior. O sea, de verdad, no hay nada mejor que tener paz interior. Saber que tú estás bien contigo misma, con tu persona, con tu familia, que no le debes nada a nadie, que todo lo que tienes es por ti, por tu esfuerzo. Así que, pues, pasaba a saludar gente y desearles una bonita tarde y una pequeña reflexión a esas haters que, pues, tienen, me tienen, me tienen bien ubicada. Este, se ve que vean mis videos, se ve que les molesta el brillo mío. Y, pues, compras, pero nadie me va a opacar. O sea, nadie me va a quitar mi esencia, el amor propio, ni mi seguridad en mí misma. Y, pues, nada. Si no les gusta, pues, no me vean. O sea, denle así, o así, o así, o como quieran. Les mando la bendición yo, chiquitas, que estén muy bien. Nos vemos mañana en otro video. Y, pues, ya están videos todos los días, todos los días, lunes a viernes, lunes a sábado, lunes a domingo, todos los días. Video shorts, vlogs, lo que sea. Aquí me van a seguir viendo. Les mando un besito, cuídense mucho. Y yo aquí seguiré disfrutando de lo que Dios nos da.